Estamos grabando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde se encuentren. Un pequeño reporte de esta mañana. Vamos a ver cómo está. Aquí está Bitcoin. Está creando aquí valor y está bien. Me gusta que después de una subida tan fuerte, empiece a crear valor en algún punto, ya que si llega a haber alguna corrección, no baja tan drásticamente y tan agresivamente. Entonces, aquí está creando valor. Me gusta eso, que esté creando aquí valor en esta área. Y aquí está el Cric. El Cric ya nos está hablando aquí. Sí me está gustando este Cric. Vamos a esperarnos. Está ahorita en 46. El máximo fue 48. No se ha separado mucho. Yo creo que el día de hoy no va a subir. Más que nada va a estar corrigiendo, creando valor en esta área. Más lo observamos. Si cruza este Cric y luego cruza la resistencia, que es 40. De hecho, voy a mover la resistencia aquí. Si cruza el Cric y me cruza el 48, donde tocó esta mecha, 48181. Yo entraría y mi target sería 50,000. Yo creo que en 50,000 la gente va a empezar a tomar beneficios. Entonces, mi target sería bajito. Yo creo que ahorita vendrán siendo los targets. De momento, seguimos en el mismo target. Realmente no ha generado mucho valor aquí. Vamos a checar. No creo que aquí dé buen 1 a 1. Sí. Realmente no daría un buen 1 a 1. Mejor sigo con los pasados targets. Vamos a checar Ethereum. Ethereum ese sí corrigió un poquito más porque, como pueden ver, llegó hasta 1,823. Y ahorita ya va en 1,735. Ya terminó un poco la corrección. Bueno, un poco porque llegó hasta 1,770. 7, 1,710. Pero aquí está el Cric. Está ahorita cruzando el Cric. De hecho, lo voy a corregir un poquito. Lo voy a subir un poquito más. Por aquí me gusta más así. Y, a ver, vamos a quitar este target de aquí. Este Measure Move sí me gusta más porque me agarro de aquí. Si cruza aquí. Y lo estaría más o menos por aquí. Por aquí, por este rojo de aquí. Entonces, quitaría estos targets de aquí. Vamos a quitar los targets. Y vería aquí. Este es el primer target. El segundo target. Y el tercer target. Estos vendrían siendo los targets. 1,783, 1,805 y 1,839. Vamos a ver si el día de hoy llega un máximo histórico. Yo creo que si Bitcoin no sube, también va a pasar lo mismo con Ethereum. Van a estar corrigiendo, van a estar aquí acumulando. El día de hoy yo creo que lo considero un periodo de acumulación. Vamos a ver el Market Profile cómo va. Pues generando valor aquí. Y como comento, me gusta que estén así, generen valor. Y cuando suben y lleguen a corregir, no corrigen tan fuerte. Vamos a Cardano, que Cardano ha estado, como ven, empieza a corregir y apenas baja. Ha estado muy, muy fuerte. Los targets yo creo que siguen siendo los mismos. Estamos en espera del 71 centavos y 75 centavos. Voy a seguir con el Mesh Move aquí abajo. Ya que si lo pongo aquí, realmente da muy poquito valor. Realmente no han desarrollado mucho estas velas. Entonces voy a seguir con esos. Pero sigue bien. Me está gustando lo que estoy viendo. Está creando aquí valor. Sí, vamos bien. Y el último, Elron. Elron, todos andan muy bien. Elron corrigió y después de subir tanto, se pensó que iba a corregir bastante después de ver esta vela. Pero como pueden ver, esto me gusta. Cuando entra así, volumen quiere decir que bajó. Y que entró todo este volumen. Quiere decir que compraron. Entraron compradores y no lo dejaron bajar. Trató de volver a bajar y subió ya casi sin volumen. Ya menos volumen. Y de hecho llegó un máximo histórico. 2018. Tocó el target. Yo creo que va a volver a subir el target. Lo paso el día de hoy. Vamos a hacer aquí. No me ha dado lo suficiente. Pero vamos a crear algo así. Vamos a ver si aquí toca y empieza a darnos más señales de cómo crearon King Creek. Y ya me voy a deshacer de este. Todavía no voy a poner el Measure Move hasta que me hable más el precio. Pero voy a ir quitando los pasados targets. Y aquí ya estamos en esa zona de trading. Ya no necesitamos nada más que este que fue el máximo histórico. Ok. Este fue el análisis de la mañana. Yo creo que el mercado está tomando aire nada más. No nada más es subir y subir y subir. Entonces va todo muy bien. Yo reporto si veo algo. Si hay una subida muy rápida o hay una subida o hay una bajada muy drástica. Entonces de momento yo mi plan de trading es observar aquí Bitcoin. Y creo que voy a estar trayendo nada más Bitcoin. Ok. Cualquier cosa, cualquier otra moneda o algo que quieres que analice. Déjame un comentario. Ok. Saludos. Bye. Adiós. Adiós.